Sí, se hizo un gran partido, hicimos un gran juego contra Tigres, ahora toca ir a Monterrey a cerrar la llave, a buscar el triunfo que es lo que queremos, queremos seguir avanzando en la Copa y bueno, hacer un gran partido mañana. Sí, las cosas a rescatar fue que tuvimos la portería en cero, pero bueno, pues no hay ventaja para nadie, entonces mañana empieza desde cero otra vez y vamos con toda la convicción de ganar. No deja de ser un gran aparador, es un gran torneo y pues no deja de estar en el currículum, entonces pues hay que buscar esa Copa con toda la convicción, con todas las ganas y deseo de triunfo. Lo que propone el técnico Guillermo que es ir a proponer a cualquier cancha, por supuesto la presión que es importante ejercerla, que es lo que nos caracteriza y como lo comento pues vamos con toda la convicción a Monterrey a ganar con muchos deseos de salir victoriosos, obviamente con mucha humildad y sabemos que hay un gran equipo de por medio, pero bueno, nosotros también tenemos grandes jugadores y tenemos la confianza para poder ganarle a un gran rival. Sí, cómo no, inclusive el torneo pasado en Liga hubo el último partido donde alineamos muchísimos canteranos y bueno, eso es a rescatar y bueno, hoy en día pues que a los canteranos les toca jugar es muy importante porque pues no deja de ser un gran aparador como les digo y aparte que te están viendo, entonces es una gran oportunidad para mostrarse y disfrutar pues del juego en primera división. Es muy importante porque es complicado estar esperando una oportunidad, ¿no? Los partidos de Copa son las oportunidades que quiero para mostrarme, para seguir mejorando mi nivel y bueno, pues la intención mía y la de todo el grupo es avanzar para poder seguir jugando. No, que confíen, que crean, que vamos a ir con toda la convicción, con mucho esfuerzo, mucha garra para poder ganarle a Monterrey y seguir vivos en la Copa. ¡Gracias!